Brian Producciones, desde Chiquil, Lagojuto, Hidalgo Esta noche está presente, les saludamos por supuesto De mi gente hermosa que viene, José Loco Mi gente hermosa que viene, Atalco y Agualica, bienvenidos La raza bonita que viene, este Cacahuaco Ahí está el saludo especial, como no, mi gente hermosa De Acatipan, Xochiatipan, su compañía Allá va el señor Emilio Martínez Y esposa, ahí está el saludito, compadre, esta noche Continuamos, nuevamente, para que siga bailando bonito Suena, suena de esta manera, cuéntale compadre Vamos así, caballeros, sigamos bailando Sigamos bailando, gozando, venga Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Para que la bailes, eh, rosa Y ese mito para que siga bailando Siga bailando, rosa Voy, 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 voy Que sabor, compadre, que sabor, lo estoy bailando Pero vamos a bailar, vamos a bailar Porque esta radio se echa a volar Yoropi, papá, yoropapa Porque esta radio se echa a volar Y se baila bonito, se baila bonito rosa Mira nomás Yoropi, papá Yoropi, papá Svárdima, papá Yoropi 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 ¡Eso es el mismo! ¡Eso es el mismo y original! ¡Fontación! ¡Del amor! ¡Súper el cañón! ¡Eso, eso! ¡Así se baila! ¡La raza de Vázquez Alguiense! ¡Eso es la radio, compadre! ¡Eso! ¡Foy! 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 ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso es el mismo y original! ¡Foy! 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 ¡Foy ¡Bailando! ¡Bailando ese brazo! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Bailando como va a ser la chiquilla! ¡Bailando! 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 ¡Sigue, sigue el sabor! ¡Bailando! ¡Cuántas tienes del amor en vivo esta noche! ¡Bailando! Bailando, bailando, gozando, gozando Vaya caballeros, empezamos, empezamos Ay, muchas gracias, gracias damas y caballeros Vaya caballeros, bonito de la raza A toda la gente maravillosa aquí de Huevo, Catepec A ver, por ahí, un saludo con toda la raza A toda la chiquita bonita que ya se encuentra Felicidades de Gran Avento Social Que la pasen bien, que la pasen contenta por ahí A todos los amigos que vienen por ahí de Catepec A darle pues para Emilio Martínez Martínez que por ahí se nos acompañan ya Con toda su familia, esta noche, ¿no? Felicidades para ellos Para todas las familias que hoy Nos salgo allá esta noche, gracias A ver, a todos los amigos que nos acompañan Allá de Oxaloco, mi gente hermosa Que viene de Cacahuaco Amigos de La Matilda, por ahí saludos A darle que estamos apoyando ya